Hola, ¿qué tal gelateros? Bienvenidos a un domingo más de video, aquí es su canal Gelateeventos. Es domingo de video y el día de hoy les vamos a traer una aplicación la cual nos han estado preguntando mucho cuál es la aplicación que usamos para editar las imágenes que utilizamos para nuestros transfer para gelatina. La aplicación se llama Fotogrid, es una aplicación que tenemos en el celular la cual puedes editar fotos muy fácilmente a través de tu celular, pasarlo a la computadora y ya de ahí hacer las imágenes para poderlas imprimir para hacer los transfer, tanto transfer para gelatina como hoja de oblea. Acompáñanos en el tutorial que les vamos a dar de la aplicación. ¡Comenzamos! Muy bien gelateros, comenzamos con la aplicación, entramos a la aplicación de Fotogrid. Queremos felicitar a todos los papás hoy en su día, domingo, y vamos a ver la interfaz de la aplicación. Tenemos cuatro estaciones que se llaman Collage, Estilo Libre, Editar y Más. Aquí como pueden ver en Más tenemos la sección de Póster la cual te va a hacer que puedas editar una foto ya precargada. Simplemente le vas a agregar tú las fotos que tú quieras y puedes hacer un póster genial el cual te da muchas plantillas para poder hacerla como tú quieras. Aquí en Espejo es la aplicación nada más te da la opción de que voltees la fotografía para que puedas hacer la fotografía a tu gusto. Vamos a elegir una fotografía para poder editarla como si estuviéramos haciendo transfer para gelatina y también vamos a editar una foto en Póster para que vean cómo queda y también cómo se despliega el menú de ambas. Sale, vamos a elegir una fotografía de la galería, vamos a ver, y vamos a elegir esta fotografía que vemos aquí, la del monito del canal. Elegimos la fotografía y como pueden ver la podemos hacer más grande o más chica. También te da la opción gelatero en el menú de abajo de que le puedas configurar el tamaño para tus redes sociales. Como pueden ver ahí 16,9 es para YouTube, también tenemos para Instagram, para Facebook y para las demás redes sociales también como Twitter, etcétera, etcétera. Así puedes tú editar la foto del tamaño que tú quieras para subirlo a la red social que tú quieras. Tiene plantillas también para poder personalizarla como tú quieras, estas son del Día del Padre, como puedes ver ahí. Y vamos a ponerle algún logo, cambiamos el fondo, podemos elegir colores o plantillas como les decíamos. Tiene un menú muy intuitivo y muy sencillo de utilizar la aplicación. Le cambiamos un poco el tamaño y como pueden ver ahí podemos recortar la imagen, ponerle brillo o también cambiarle la configuración de el brillo. Podemos también ponerle diferente color. Y podemos ponerle más plantillas de fondo. Desplegamos el menú, también puedes observar que podemos dibujarle con el lápiz que tiene ahí. Podemos agregarle texto a la imagen también. Vamos a agregarle un texto a la imagen, ¿sale? Vamos a ponerle gelaté eventos. Para que pueda tener también texto en la imagen. Le damos en donde está el cuadrito y podemos agregarle también fondo al texto. Es una aplicación muy completa, gelatero, ya que puedes editar las fotos como tú quieras. Está muy completa la aplicación. Puedes hacerla en modo redondo. Puedes también hacerla como tú quieras. Para que puedas editarlas ya sea en forma cuadrada o en forma redonda y pasarla simplemente a la computadora. Puedes agregar también fotos sobre foto, como puedes ver aquí. Estamos agregando las redes sociales a la fotografía. Y como puedes ver, podemos también volverle a cambiar el fondo para que tú lo dejes del color que tú quieras. Podemos ponerle un blanco. Aquí como puedes ver un azul. Le podemos cambiar otra vez a otro tono de azul. Podemos tener los fondos que queramos, gelatero. Centramos un poco la imagen. Centramos el texto como lo queramos dejar. Y nada más lo vamos moviendo. Así podemos dejarlas, por ejemplo, para transfer rectangulares. Y estirar toda la pantalla. Y simplemente guardamos la imagen. Una vez que se guarda, se guarda en la galería del celular. Y ya nada más la guardamos y la subimos a la red social que queramos. Aquí le vamos a agregar también el logo de Gelaté Eventos. Se lo podemos poner donde queramos a la imagen. Aquí como pueden ver, la podemos mover a nuestro gusto. Y simplemente le podemos cambiar el brillo. Podemos cambiar el contraste. Podemos moverle en el menú para poder dejarla como nosotros queramos. Le agregamos alguna plantilla. Como les decíamos, tiene muchas opciones. La aplicación para poder editar las fotografías. Y dejarlas a tu gusto. Le puedes agregar el texto que tú quieras. Y las fotografías te quedan muy profesionales. La verdad, está muy completa la aplicación. Es de las mejores aplicaciones que hemos visto en Play Store. Ya que está muy completa. Y es gratuita sobre todo. Para que puedas editar las fotos a tu gusto. Muchas fotos de las que subimos al canal, a las redes sociales, vienen de esta aplicación. Y si se fijan, son fotografías que no se ven nada mal. Ahora vamos a hacer una que sea póster. Para conmemorar el Día del Padre. Vamos a elegir una plantilla para que podamos hacerla. Y subirla al canal. Y también la vamos a subir a la página de Facebook. Comenzamos con la plantilla. La elegimos. Y vamos a elegir una foto para que se la podamos poner. Vean que fácil es. Simplemente elegimos la fotografía. Y la ponemos en la plantilla. La podemos mover como ustedes quieran. Y le agregamos algunos detalles para que podamos decorarla. Aquí vamos a agregar algunos corazoncitos. Los movemos y los ponemos donde queramos. Tiene demasiadas plantillas, como les decíamos, para poder personalizar la fotografía. Le vamos a poner alguna otra plantilla. Aquí vienen varias. Vamos a poner esta. Del escudo. Vamos a ponerla. Y vamos a moverla para que vean también las demás plantillas que tiene la aplicación. Si se fijan, son muchísimas plantillas las que tiene la aplicación. Para que tú puedas configurarla como te guste más la fotografía. Vienen demasiadas plantillas relacionadas con muy, muy, muy diversos temas. Que te va a hacer que la aplicación te dé la plantilla que tú necesitas para cierta fotografía. Que quieres subir a cualquier red social de tu agrado. Ahora, vamos a elegir una plantilla para completar la fotografía. Y vamos a elegirla de aquí de las plantillas para el día del padre. Elegimos esta plantilla. Y también vamos a elegir alguna de aquí. Elegimos esta de aquí. Y ya simplemente vamos a mover al lugar que queramos en la plantilla. Lo vamos moviendo. Y lo colocamos del lado que queramos. También le vamos a agregar otra. Para completarla y también quede mejor decorada la imagen. Vamos a ver. Vamos a elegir esta del bigotito. Simplemente ya la movemos. La podemos hacer más grande, más chica. Y vemos en dónde la queremos poner. Y simplemente la movemos al lugar que queramos. La podemos dejar ahí. Y podemos ponerle algún texto también a la imagen. Vamos a ponerle un texto. Le podemos poner feliz día. Y le podemos poner también contorno a las letras. O quitárselo. Ahí te da la opción de ponérselo o quitárselo. Y también ponerle fondo al texto. ¿Sale? Como les decíamos. Podemos hacerla más grande o más chica. Con el cursor. Moverlos a nuestro antojo. A donde quieran. Para que quede muchísimo mejor la imagen. Lo movemos un poquito a la derecha. Y ya casi queda la imagen. Ahora simplemente nada más lo vamos a guardar. Y como les decíamos. Queda ya en galería. Se guarda la imagen. Y la puedes subir a la red social de tu preferencia gelatero. Esperamos esta aplicación la puedas instalar en tu celular. También te da la opción de compartir a tus redes sociales directamente. Y es una aplicación muy completa que debes tener para editar tus fotos y subirlas a tus redes sociales. Los invitamos como siempre a que se suscriban al canal. Y que activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada vez que subamos un video nuevo. Se vienen nuevas sorpresas en el canal. Nuevos videos. Con nuevas temáticas. Y sobre todo. Como siempre. Les mandamos un gran saludo a toda la comunidad de Gelateventos. Nos vemos. ¡Gracias!